¿Qué tal Armando? Buenas tardes. Estamos exactamente en los exteriores de la Corte Superior de Justicia del Callao, donde hace unos minutos ha llegado un equipo de seis personas de la OCMA, que van a iniciar las investigaciones correspondientes, van a levantar evidencia, van a entrevistarse con algunas personas cercanas a Walter Ríos, presidente de esta corte, y que como sabemos está involucrado en un escándalo de tráfico de información. Esto que se ha podido conocer justamente el fin de semana. Estas seis personas que han entrado justamente a esta sede institucional del Poder Judicial del primer puerto, van a realizar un trabajo acucioso, un trabajo extensivo, un trabajo en el cual van a levantar toda la información posible y que permita de alguna forma averiguar pues cuál ha sido el proceder de Walter Ríos, quien debemos señalar se encuentra con una licencia médica hacia aproximadamente una semana. Él no se encuentra en estos momentos dentro de esta sede del Poder Judicial, sí lo están sus encargados, y justamente pues es con ellos con quienes se van a entrevistar el personal de la OCMA, que como ya sabemos, iniciaron las investigaciones correspondientes.